Música Libra Riquelme, posibilidad de nulidad en la elección. Destituyen a Santiago Nieto como titular de la FEPADE. Acusa Lenin al Instituto Electoral de Coahuila de querer pulverizar a la oposición. Detienen a sobrino del mono Muñoz por ordeña de combustible. Muere hombre en percance sobre la carretera 57. Una mujer está muy grave. Chocan a policía en motocicleta. Es reportado grave. Localizan cuerpos sin vida de posible emigrante en el Río Bravo. Condenan a 76 años a mujer de del Río por robo y secuestro. Cumplimentan orden de aprehensión contra asaltante de las tiendas Oxxo. Continúan esfuerzos por rescatar el cuerpo de sepultado en la mina 7. Sin resultados de controles de confianza a policías en activo. Reconoce la Cámara de Comercio presencia de billetes falsos de 100 dólares. Ex trabajador denuncia a empresa de seguridad del Seguro Social. Primaria de la colonia Altamira niega bullying en caso de menor agredido. Es fin de semana y también hay noticias. Muy buenos días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. El Mercurio está marcando los 22 grados centígrados. Es fin de semana y sabe que también hay noticias. Es un gustazo recibirle en este sábado. Hay noticias muy interesantes, muy importantes en el tema político, en el tema de seguridad. Hay un ex empleado de seguridad que está demandando una empresa de seguridad. Y dice que la empresa de seguridad trata fatal a todos los derechohabientes del Seguro Social. Ahí en la clínica 11, prepotente, soberbia, déspota. Tendremos esos datos más adelante. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz. A la audiencia, muy buenos días. Es sábado, estamos en pleno fin de semana, pero estamos en vivo. Nos escuchamos a través de nuestras estaciones de Grupo Zócalo, aquí en Piedras Negras, en la región, allá en Ciudad Acuña. Saludos, muy buenos días en el sur de Texas. Todas las estaciones de Radio Zócalo Noticias nos escuchamos. Muy buenos días, también nos vemos a través de nuestro sistema de cablas, a través de nuestro canal Super Channel 12. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Recuerda que tenemos plataformas para usted. Hay varias para estar en contacto permanente en estas próximas dos horas, de 7 a 9 de la mañana. La primera de ellas es el 878-123-4567, que creo yo es el más fácil de todo el país, el más accesible, el más fácil de memorizar. Muy, muy rápido. Contestamos 878-123-4567. Aparte hay otra plataforma. Así es, está nuestro centro de mensajes de televisión, es 878-122-2222. Ese es el del Super Channel 12, agréguelo ahí a los favoritos, póngale Super Channel 12, 878-122-2222 y envíenos sus mensajes. Pueden ser denuncias ciudadanas, quejas, alguna sugerencia, comentario, alguna felicitación, servicio social, todo lo que usted quiera compartir con nosotros le daremos lectura. Pero, ¿qué te parece, Héctor Sergio, la audiencia para planear nuestro fin de semana? Nos vamos al pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Vamos al pronóstico del tiempo. El día de hoy, sábado, una máxima en 32 grados centígrados, mínima en 20 esta noche. Hay remotas, pero muy remotas probabilidades de lluvia para piedras negras, que es de un 5%, de un 6%, de un 7%, no pasa de 10, pues. Parcialmente soleado este sábado. Domingo, temperatura máxima en los 29 grados centígrados. El domingo, sí, de plano, desaparece cualquier probabilidad de lluvia, de acuerdo al pronóstico del tiempo. Ya sabe que esto no es una promesa, es un pronóstico, el cual cambia constantemente. Pero, por lo pronto, a las 7 con 6, y cuando el mercurio marca los 22 grados centígrados, este sábado se espera una máxima de 32, mínima en 20, por la noche. Y mañana domingo, 29 grados como máxima. Ese es el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. La mañana ya con 7 minutos, 7, 7, la temperatura en los 22 grados centígrados. Vamos al santoral del día de hoy. ¿Quién celebra su nomástico? ¿Quién está de plácemes el día de hoy? Con todo gusto le informamos. Felicidades a quien celebra algo importante en sus vidas. Un fuerte abrazo de parte de todo el staff de este noticiero. Y en el santoral, el día de hoy, celebran su nomástico Cornelio y Cipriano. Cornelio y Cipriano. Así que felicidades a quien celebra su nomástico o algo importante en sus vidas. El fin de semana, aunque no es quincena, pero muchas personas van al lado americano. Le tengo la cotización del dólar, que parece que ya se... Como que se normalizó un poquito, porque se había mantenido durante semanas vendiéndose a 17 pesos. Y luego hubo un incremento hasta 18 pesos con 50 centavos. Bueno, vamos a conocer cómo se encuentra en estos momentos el tipo de cambio. A la compra, en los 17 pesos. Y a la venta, en los 18 pesos. Y ya que hablamos del tipo de cambio, ¿por qué no nos damos una vuelta por los cruces internacionales? Si le parece, conozcamos la situación del puente internacional número 1, 7, 8 en la mañana, no hay línea. Sí hay movimiento, ¿eh? Sí hay movimiento. Hay algunos carros, pocos, hay que decirlo. Pero sí hay movimiento por el puente internacional número 1, no hay línea. Y el puente internacional número 2, ingeniero Mario Solórzano, ¿cómo se encuentra esa situación por ese cruce que nunca cierra el camino real, el puente 2? Vamos, pues, a ver la imagen del puente internacional número 2. Ese puente internacional también, fíjate, que presentan tráfico vehicular. No esas líneas largas que luego vemos, pero sí, a pesar de ser las 7, 8 y que no es quincena, sobre todo eso, pues sí hay movimiento a esta hora de la mañana. No se preocupe, maneje con precaución, no hay necesidad de pisarle al acelerador. Y como cada viernes hubo lotería nacional, hubo sorteo, atención, para las personas que compraron algún cachito de la lotería, o bien alguna rifa entre amigos, el primer premio con 15 millones de pesos para el billete, 22 mil 802, 22 mil 802 cayó en la Ciudad de México, el segundo premio con 1.2 millones de pesos para el billete, 15 mil 469, 15 mil 469 reintegros para los números terminados en 2 y en el número 9. Felicidades. Felicidades a los ganadores. Éxito. Qué bueno que ya encendieron la velita de la esperanza. Siete de la mañana con nueve minutos y la temperatura en los 22 grados centígrados. Bueno, vamos a la información que es bastante periódico. Zócalo en su portada publica. El tema de las elecciones, ¿no? Que sigue dando de qué hablar. Y bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral descontó así con mayúsculas, ¿eh? Descontó 1.7 millones de pesos a los gastos de campaña del PRIista, también con mayúscula, Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila, el acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El organismo concluye que Riquelme erogó 19 millones 553 mil pesos, esto es 310 mil 621 pesos por arriba del tope de gastos de campaña establecido en esa entidad, o sea, acá en Coahuila, de 19 millones 242 mil pesos. Según la resolución, el PRIista rebasó el 1.6 por ciento, lejos ya del límite del 5 por ciento establecido en la Constitución como una causal de nulidad de la elección. Inicialmente, previo a la sentencia, el INE había determinado que Riquelme había gastado 2 millones 23 mil 702 pesos por encima del tope de gastos, equivalentes al 10 por ciento del límite establecido, lo que lo ponía en el supuesto de la anulación de los comicios. Sin embargo, el Tribunal Electoral ordenó al Instituto, el pasado 5 de octubre, descontar de la larga lista 1 millón 43 mil pesos a sus erogaciones, lo que se formaliza en sesión extraordinaria realizada este viernes. Sin embargo, todavía quedan otros puntos que analizar, nada está escrito. Este es uno de muchos puntos los que está tratando el Tribunal Electoral. Sin embargo, ya le quitaron a Riquelme 1.7 millones de pesos a los gastos de campaña y en acatamiento a una sentencia del tribunal, pues este organismo concluye que Riquelme todavía tiene la posibilidad de ser gobernador. O sea que no existe un riesgo de que se anulen las elecciones. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, la temperatura en estos momentos en los 22 grados centígrados en esta mañana de sábado. Tenemos más noticias para usted. Dos días después de que Santiago Nieto Castillo reveló que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, la Procuraduría General de la República lo cesó de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, en un escueto comunicado y sin dar detalles de qué motivó el despido. La PGR refirió que Santiago Nieto Castillo transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la dependencia que se encuentra a Céfala tras la renuncia de Raúl Cervantes. Fue el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien actuando en suplencia del Procurador General de la República, informó de la decisión. El miércoles pasado, el diario Reforma publicó una entrevista con el hasta hoy titular de la FEPADE en la que afirmó que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial del 2012. En tanto, diputados y líderes partidistas expresaron su indignación y advirtieron venganzas en la destitución de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, acto que calificaron como una vergüenza que proviene directamente de Los Pinos. Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados afirmó que la destitución de Nieto Castillo tiene sustento y existe confianza en que se tomó conforme a derecho. Tras su destitución, Santiago Nieto afirmó a través de su cuenta en Twitter que acudirá al Senado, donde legisladores de oposición cuestionaron la decisión del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Son las 7 con 13 minutos, 22 grados. La temperatura, el dirigente de Unidad Democrática de Coahuila, Alberto Lenin Pérez, llamó maquiladora de partidos políticos al Instituto Electoral de Coahuila tras aprobar la creación de nuevos partidos con sólo el punto 26% del padrón de votantes. Punto, ni siquiera el uno, eh. Punto 26% del padrón de votantes. Lenin dijo, son una maquiladora de puros partidos políticos. El dirigente y líder moral de Unidad Democrática de Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, tronó contra el Instituto Electoral de Coahuila, asegurando que pedirán la cabeza de sus consejeros porque no tienen calidad moral para seguir organizando las elecciones en la entidad, afirmando que la apertura a la creación de nuevos partidos con apenas el 0.26% del padrón en vez del 1.5% que marca la ley, lleva a la clara y perversa intención del desmantelamiento de los partidos de oposición que representan opciones y presencias reales en el Estado. En conferencia de prensa, Lenin dijo que el JEC le ha dado un golpe artero a la democracia en Coahuila al otorgar esta aprobación en una actitud irresponsable, perversa y con total falta de autonomía, luego del desaseo, dijo, de un proceso que va de juicio en juicio y no termina todavía, señalando que han convertido al Estado en la mayor maquiladora de partidos políticos que no representan ningún capital político como lo demuestra su desaparición legal tras la participación en el pasado proceso de 15 de ellos que ahora seguramente revivirán y quizá muchos más. Recordó que a UDC le llevó 20 años obtener su registro estatal y recalcó que aunque la medida tendrá vigencia hasta fines del año entrante, es clara la intención de pulverizar a la oposición, que su partido es una fuerza real en Coahuila y que son partidarios de la pluralidad y de la democracia, pero no de la simulación y que defenderán esta decisión porque les asiste la razón jurídica, afirmando que el JEC no debe ya seguir organizando las elecciones en la entidad por su perversidad y sumisión al poder. Dijo que con esta apertura surgirán muchos partidos sin merecimientos para hacerlo, que le seguirán costando muchos millones de pesos a los coahuilenses, recalcó que iniciarán una defensa legal para buscar echarla abajo y se preguntó con qué cara pueden ver los consejeros del Instituto a los ciudadanos, cómo pueden andar tranquilamente cuando le están dando en la torre a la democracia. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, es el momento de ir a nuestra primera pausa, es breve, regresamos con más. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistermosa, paga tiempo, Simas es de todo. 7 de la mañana ya con 17 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados, elementos del agrupamiento de reacción de fuerza Coahuila y del mando único policial de Matamoros, lograron la detención de tres sujetos por ordeñar ductos de petróleos mexicanos. Además, aseguraron una pipa con gasolina, un arma de fuego, así como dinero en efectivo, según lo da a conocer el secretario de gobierno, Víctor Zamora Rodríguez. Derivado de las acciones de inteligencia, así como las implementadas para combatir el robo de hidrocarburos en el territorio coahuilense, en un operativo coordinado, agentes de fuerza Coahuila y el mando único, detuvieron en este municipio a tres personas de sexo masculino, a quienes se les aseguró un camión cisterna y dinero en efectivo. Los sujetos, que se identificaron como Salomón, Fernando y Javier, fueron detenidos y puestos a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Federal de la Procuraduría General de la República, donde se determinará su situación legal. Mientras tanto, la pipa con gasolina que fue trasladada ante las autoridades correspondientes van a realizar esas investigaciones para el delito de robo de hidrocarburos. Con estas acciones, en el grupo de coordinación operativa, que encabeza, por cierto, Rubén Ignacio Moreira, se fortalecen los operativos y las estrategias para evitar el robo de hidrocarburos y el cuidado de ductos de Pemex en todo el estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, la temperatura en los 22 grados centígrados. Nos vamos con más noticias. Noticias, la verdad, muy, muy lamentables. Es que hubo un accidente muy fuerte en la carretera 57, donde una persona perdió la vida. Este hombre y su pareja, bueno, el hombre murió y su pareja, la mujer está sumamente grave. Luego de impactar la unidad en que viajaban, contra la base del paso a desnivel de la carretera Allende-Nava, sobre la carretera Federal 57, esto, ahí a la altura del restaurante. Las creencias, el hombre fue identificado como Juan Pablo Zapata Cisneros, quien falleció producto de las graves lesiones, mientras que la mujer es reportada grave. Responde al nombre de Mari Carmen Barajas Jiménez. Ambos cuentan con 34 años de edad. La pareja viajaba a bordo de una unidad dosh color blanca de placas del estado de Coahuila y tiene su domicilio en la calle Constitución 306 de la colonia Guadalupe, en frontera Coahuila. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19.30 horas de pasado viernes, de ayer viernes, y aún se desconocen las causas que originaron este fatal percance. Son las 7 de la mañana, ya con 20 minutos, temperatura en los 22 grados en tiros, hablando de percances automovilísticos, lamentablemente, uno de los policías se debate entre la vida y la muerte. Se trata de Antonio Arguello Reina. El oficial de policía Antonio Arguello Reina, de 29 años de edad, se encontraba delicado de salud después de que fuera impactado en el libramiento Zeta Martínez y Lázaro Benavides cuando viajaba en su moto y cuyo conductor logró darse a la huida. Joel Reyes Lucio, agente investigador de asuntos viales, indicó que se está investigando sobre este caso. Bueno, fue consignado ante esta representación social un accidente, un parte y un informe policial homologado, suscrito por elementos de seguridad pública municipal, en los que mencionan un accidente vial ocurrido el día 18 de octubre del 2017, a la altura del libramiento Fausto Zeta Martínez. En dicho accidente participó un vehículo automotor y así mismo una persona que iba circulando por la mencionada avenida a bordo de una motocicleta, la cual dicha persona resultó lesionada y trasladada a un centro hospitalario para su atención médica. Voz informativa, Armando Valdés. Siete de la mañana con 21 minutos, siete de la mañana con 21 minutos, nos vamos con información importante del lado americano y es que fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida cerca de la reserva de Quicapú. Al parecer se trata de un migrante. Cabe destacar que hasta estos momentos, en lo que va del 2017, han muerto siete personas en su intento por cruzar de ilegal hacia los Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza han rescatado un cadáver que corresponde a un hombre del que por ahora no se tiene dato alguno que pueda revelar identidad, mucho menos el origen. El hallazgo fue hecho alrededor de las once de la mañana de este viernes en un área del río Bravo, cerca de la reservación Quicapú, según confirmó el cónsul de México en esta ciudad, Ismael Naveja Macías. Detalles sobre el cuerpo no habían sido revelados, así que personal del consulado estaba a la espera de que fuera transportado a una casa funeraria para iniciar con la inspección que permitiera obtener alguna seña particular como tatuajes, cicatrices, piezas dentales o alguna discapacidad física para partir con la investigación que derive en la posible identificación. En lo que va de este 2017, siete personas de origen mexicano han muerto en suelo americano. Algunas perecieron ahogadas en su intento de cruzar ilegalmente por el río Bravo y otras a causa de la deshidratación en su caminar por las rutas entre el monte hacia el interior del estado. Y los números nos llevan a que este año llevamos un número de siete personas nacionales mexicanas. En años anteriores, habrá que decirlo, hace cuatro años las cifras estaban alrededor de 26 personas al año. Ahorita ojalá este número no aumente, pero en lo que llevamos desde 2017 tenemos siete fallecidos identificados como mexicanos. Voz informativa, Elia Zaribarra. Siete con 23 minutos, el mercurio sigue en los 22 grados centígrados. La del riense Verónica Enríquez fue sentenciada, ojo, a 76 años de prisión, fue acusada de los delitos de lesiones, robo, asalto agravado con arma de fuego y secuestro, todo esto cometido contra el encargado de un hotel hace aproximadamente un año. Osiris Cantú tiene toda la historia. Una de las más altas sentencias que se hayan dictado en la vecina ciudad desde el río Texas fue dictada en contra de la del riense Verónica Enríquez, de 42 años de edad, a quien por los delitos de lesiones, robo, asalto agravado con un arma de fuego y secuestro, entre otros, el juez Enrique Cadena, de la Corte Judicial del Distrito 83 de Del Río, condenó a 76 años de cárcel y el pago de una multa de 24 mil dólares, sentencia que ya le ha sido notificada. Hace alrededor de un año, la mujer, en compañía de un sujeto cuyo nombre no se proporcionó, asaltaron con violencia a David Longo, quien se desempeñaba como gerente de un conocido hotel ubicado sobre el boulevard de veteranos, a quien sometieron, asestándole un botellazo en la cabeza, le robaron su cartera y amagándolo con una pistola, lo hicieron subir a un vehículo del que luego de forcejear con ellos logró escapar, cuando habían enfilado ya hacia afuera de la ciudad sobre la carretera 90. La policía de la ciudad logró desde entonces su arresto y permanecen recluidos en el centro de detención de Valverde, estando su cómplice también por recibir sentencia que se supone sería similar a la de ella por la gravedad de los delitos cometidos. Esta es una de las más altas sentencias que se recuerde y se haya dictado por jueces de las cortes de la vecina ciudad de Del Río. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, la temperatura a los 22 grados centígrados. Bueno, le hemos venido informando de los asaltos que, bueno, desafortunadamente se han registrado y que han ido en aumento, sobre todo a comercios de la localidad. Bueno, la cuenta la llevábamos por ahí de 62 asaltos nada más a comercios. Bueno, afortunadamente ya hay una persona detenida y ya cumple con la aprehensión en contra de este asaltante de los OXXO. Agentes de la Policía Investigadora del Estado cumplieron la orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto Esquivel Pacheco por robo especialmente agravado por cometerse con violencia a las personas. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informa sobre los robos. Bueno, el día de ayer se ejercita acción penal contra una persona que nosotros tenemos informes, participa en una serie de robos con intimidación en diferentes comercios. El día de ayer se logra esclarecer uno de ellos, se lleva ante el juzgador y bueno, pues está programando la audiencia para vinculación. Ahí se pidió un periodo para ofertar prueba por parte de la defensa y ahorita estamos en esa transcurrencia. en el transcurso de este periodo. ¿Se confirmó que participó en varios asaltos esta persona? Nosotros tenemos líneas de investigación que nos llevan a suponer su participación. Por lo pronto no podemos adelantarlo hasta que tengamos ya documentado esto en las carpetas de investigación. Voz informativa Armando Valdés. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, 22 grados de la temperatura, tiempo de leer los mensajes porque acá los leemos todos, dice el primero de ellos. Eso del tope de gastos, ¿creen que uno de coahuilense no sabe y creen que nos dan a tole con el dedo? Los gastos fueron mayores y todo lo que estuvieron dándole a las lideresas y todo lo que estuvieron dándole a los votantes en efectivo, eso no lo contabilizan y además simplemente no los queremos. Así es, ese es el sentir de la gente. Otro mensaje que nos llega, bueno, nos están llegando muchos mensajes, dice, hola, buen día, saludos aquí en la Real del Norte, no han venido a arreglar las lámparas, por favor pasen el reporte, ya son dos semanas, dice, saliendo rumbo a las palmas. Ahí está la queja. Buenos días para ustedes, dice, el IFE lo maneja el PRI, qué decepción, ya no saldremos a votar, es un fraude y es una pérdida de tiempo, nos ven la cara, saludos a ambos, gracias. Gracias, saludos, dice, buen día, me da gusto ver mi ciudad crecer y mejorar, pero hay negocios que en su mejora perjudican al peatón, sobre la avenida, en la agencia de autos que hacen mejoras, un buen tramo, estamos sin banqueta por el momento, es un riesgo que los que pasamos día con día estamos pasando, ojo, deben de pensar en todo y más en la seguridad, fíjate que sí, ya sé a dónde se refiere por la avenida y sabes que también me di cuenta que ahí había una parada de autobuses, ya ves que hay una banquita ahí para que esperen y la quitaron también, la quitaron, bueno, esperemos que los trabajos de rehabilitación de esta agencia sean rápidos. 7 con 28, otro mensaje, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dice, en el cruce del mar muerto y en el fraccionamiento Villarreal, es una imprudencia de los conductores porque no respetan el paso vehicular y todavía son bien groseros, nos hace falta mucha cultura vial, sí, es correcto, otro mensaje que nos llega, dice, les escucho en Pulaski, Virginia, a todo volumen, dice, gracias, y yo creo que va en carretera, que tenga un buen viaje porque nos envía una fotografía donde va, no es música, pero va escuchando la noticia a todo volumen, gracias. Muy buenos días, quiero reportar un perro muerto en la calle Ceiba, frente a la iglesia del Carmen, tiene más de tres días y ya se, ya está despidiendo olores muy fétidos, gracias, buenos días. Hola, buenos días, te pido hagas llegar mi petición a obras públicas de limpiar los arroyos con maleza en la colonia Don Antonio porque luego no circula si llueve y eso corresponde que lo limpie obras públicas, dice, como lo aseguraba una lideresa ayer en entrevista, dice, no a los vecinos para eso nos cobran impuestos, o sea, no deben de limpiar, pues sí, pero también por los vecinos que no, bueno, cuando es la maleza si es obras públicas pero la basura pues hay que no tirarla, muchos mensajes que nos llega pero es el momento de la pausa y ahorita regresamos con más mensajes. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump, mandalos por un tubo no tengas miedo, el cambio va a ser ordenado y pacífico, llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio, ten confianza, lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. Llegó el dúo perfecto a Carl's Jr. Classic Burger, perfecta por su tamaño, en combo por solo 75 pesos. Jalapeno Burger, perfecta por su sabor picocito, en combo por solo 82 pesos. La solución perfecta para tu amor. Solo en Carl's Jr. 7 de la mañana, ya con 31 minutos, temperatura en Piedras Negras, en los 22 grados en tiros, lamentablemente esta semana se registró una tragedia cerca del municipio de Barruterán, allá en progreso, lamentablemente, se registró una explosión en la mina 7 de Minosa. Más de 100 rescatistas acudieron precisamente a esta mina. Afortunadamente, se logró rescatar a Gerardo Castillo Rebullosa, con un Rebullosa. Sin embargo, se sigue buscando a otro trabajador minero que, lamentablemente, no ha sido encontrado. María de los Ángeles Herrera nos tiene toda la información. A pesar de los esfuerzos de las cuadrillas que elaboran desde el momento donde el accidente registrado en la mina 7, propiedad de Mimosa, no se ha logrado la recuperación del cuerpo del operador de la máquina de corte, Gerardo Castillo Rebullosa. Trabajan con mucho cuidado para que no se registre otro caído por la concentración también de gas grisú. Dieron a conocer que tienen ubicado el área donde se puede encontrar el cuerpo, pero no lo han logrado llegar a estrellas por los cientos de toneladas de carbón que obstruyen el paso. El delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Julio Antonio Sánchez, dijo que permanecen atentos a los trabajos que se llevan a cabo en el desarrollo minero y, como se informó con toda oportunidad, el miércoles a las 3 de la tarde se registró un caído. Le llaman un desprendimiento instantáneo en el techo del tiro de la mina. Siete donde laboraban, siete trabajadores, cinco de ellos lograron salir. Uno se encuentra delicado pero estable en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Monclova. Sin embargo, el operador de la máquina cortadora de carbón y su ayudante quedaron atrapados. El jueves a la 1.30 lograron ubicar y extraer el cuerpo de Jorge Armando Palomo Favila, ayudante del operador y hasta el momento, luego de más de 48 horas, no se ha logrado rescatar el cuerpo del operador Gerardo Castillo Rebullosa. Más de 100 mineros especializados laboran en la remoción de los cientos de toneladas de carbón que obstruyen el paso hasta el área donde se supone se encuentra el cuerpo. Los familiares se encuentran a la espera de noticias. Es la información para Radio Socorro Noticias, Voz Informativa, María de los Ángeles, Herrera. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, nos vamos con más de la información allá en la región de los cinco manantiales. Atención porque dice que el gobernador Rubén Moreira Valdés se va a reunir, se va a reunir, va a estar el día de mañana, domingo, en Allende con integrantes de la agrupación Alas de Esperanza que va a encabezar la Junta Regional sobre Seguridad. El presidente municipal de Allende, Renaldo Tapia Valadez anunció la visita del gobernador Rubén Moreira Valdés este domingo en Allende, en la cual sostendrá una reunión de carácter privado con los familiares de la agrupación Alas de Esperanza. De manera alternativa se efectuará una reunión sobre el tema de seguridad en donde se hará una evaluación sobre las acciones encaminadas a reducir la comisión de los delitos. Se trata de una reunión sobre el tema de seguridad y a punto de cerrar la presente administración. La problemática de seguridad siempre ha sido un tema escabroso por lo que vamos a plantear algunas propuestas para mejorar en ese sentido comentó Reinaldo Tapia el compromiso es el de garantizar a todos los habitantes de Allende la seguridad que merecen. La reunión está prevista para la tarde de este domingo ahí se analizará la incidencia de los diferentes delitos de alto y de bajo impacto tanto del fuero común como federal pero enfocados principalmente en la prevención del mismo. En el tema de seguridad habrá de acatarse diferentes rubros de acuerdo a lo establecido en el Consejo Estatal de Seguridad comentó el alcalde ahí se va a evaluar si nosotros cumplimos con las normas y si lo cabellamos como debe de ser finalizó desde la región 5 manantiales para Radio Zócalo Noticias el corresponsal Paul Garza 5 minutos para que sean las 8 de la mañana la temperatura en los 22 grados centígrados se espera los resultados de pruebas de confianza de los policías municipales esta prueba que se realizó hace un par de semanas aún no se conocen esos resultados el centro de evaluación control y confianza de Ramos Arispe no ha emitido aún los resultados de las pruebas a las que fueron sometidos cerca de 33 oficiales en activo de la policía preventiva municipal como refrendo de dicho requisito así lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez quien estableció que han tenido contacto con los responsables de la mencionada institución con el fin de agilizar el proceso asimismo reconoció que también están a la espera de que el propio centro les fije una nueva fecha para enviar al resto de los oficiales de la corporación que también requieren el refrendo de los controles de confianza recordó que la intención del alcalde Fernando Purón es que la próxima administración no tenga pendiente la realización de dichos trámites dado que solo será una gestión de un año de gobierno todavía no a este momento hace dos días aproximadamente estuvimos en comunicación directa con el responsable de esta tarea de este programa en la ciudad de Saltillo y bueno los resultados estarán en cualquier instante sin embargo hemos estado haciendo más énfasis a solicitud del alcalde del licenciado Fernando Purón para que el resto de personal operativo que tenemos en la corporación y que sus exámenes habrán de vencer los que presentaron hace algún tiempo habrán de vencer por ahí del mes de julio del próximo año 2018 en interés de revalidar esos exámenes pues estamos en espera de una fecha para poder enviarlos antes de que termine la administración y que sean sometidos a ellos Voz informativa Armando López Capetillo son las 7 de la mañana con 37 minutos la temperatura en los 22 grados centígrados bueno con el nombramiento de Gerardo Márquez Guevara como nuevo fiscal general del estado bueno todas las fiscalías de la región están esperando instrucciones con el nombramiento de Gerardo Márquez Guevara como nuevo fiscal general del estado se esperan instrucciones en todas las fiscalías de las distintas regiones por lo pronto se sigue trabajando en forma normal lo anterior fue informado por el delegado de la fiscalía en la región norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos bueno el día de ayer el congreso del estado tuvo bien este tomar protesta al nuevo fiscal general el iniciado Gerardo Márquez Guevara a partir de la fecha el día de ayer es el titular de esta dependencia la fiscalía general las instrucciones pues son atender lo que es la política del señor gobernador en los ejes prioritarios atacar la delincuencia en los fenómenos que más están golpeando a la sociedad bueno pues hasta ahorita estamos en espera de instrucciones por parte de la superioridad continuamos con el trabajo que hasta la fecha venimos realizando ¿se prevén algunos cambios o rotaciones? esa es una decisión que tendrá que tomar el señor fiscal voz informativa Armando Valdés 7 ya con 38 minutos la temperatura estable son 22 grados centígrados viene la época de la derrama económica aguinaldos ahorros obviamente el sueldo algunos más tendrán una tanda pero hay que tener bastante precaución porque en piedras negras están circulando billetes falsos de 100 dólares y de acuerdo a la canaco en la voz de Héctor Alonso de Hoyos desafortunadamente algunos comercios de esta frontera han caído en ese fraude el presidente de la cámara nacional de comercio Héctor Alonso de Hoyos reconoció que desafortunadamente algunos comercios de la localidad han caído en la estafa de recibir billetes apócrifos de la denominación de 100 dólares por lo que recomendó revisar bien cuando los clientes paguen con la moneda americana estableció que el tema podría ser preocupante ya que con anterioridad sí se recibían estos billetes falsos pero en cantidades menores a diferencia de los más de 25 que se han detectado en lo que va de este año en varios comercios varios socios de diferentes tipos de giros de negocios nos reportan que han estado recibiendo billetes apócrifos de dólares americanos de denominación de 100 dólares entonces es un llamado ahí a los comerciantes y a la población general estar alerta para no ser sorprendidos ahí cuando alguien nos este quiera pagar algún bien o un servicio con un billete de este tipo ¿más o menos cuántos billetes han sido detectados? Mira es una cantidad atípica que se está presentando también fuera del del periodo que consideramos de estar más prevenidos que es últimos de noviembre últimos de enero ahora se ha estado presentando se desfasó a septiembre y octubre o sea según ahí los informes son alrededor de unos 20-25 billetes que han estado regresando no han este caído los comerciantes se han estado previniendo nos platican que como lo han detectado es por medio de la luz ultravioleta este ahí por los sellos de seguridad que tienen esos billetes entonces se recomienda si es en lo posible verificarlos por medio de ese sistema Voz informativa Ángel Robles Estrada son las 7 de la mañana con 41 minutos en más noticias seguramente a usted le ha pasado porque a mí también y conozco a mucha gente que de pronto tiene algunos pacientes ahí en la clínica del seguro social y cuando va uno a visita los guardias bueno es un viacrucis para que te puedan dejar entrar a ver al paciente que está internado bueno pues hay quejas de que los guardias maltratan tanto a los pacientes como a los familiares pero no crea que es de una persona común no un guardia está denunciando el maltrato hacia estas personas allí en el seguro social un ex trabajador de la empresa de seguridad que presta sus servicios en el hospital de zona número 11 del instituto mexicano del seguro social denunció los malos tratos que los guardias hacen con los pacientes y sus familiares por miedo a represalia solo se identificó como Manuel y estableció que es una situación recurrente y de la cual la propia dirección del instituto está enterada pero no hace nada por resolverlo señaló que mientras a los pacientes y familiares les revisan todas las pertenencias para que no ingresen con comidas o bebidas a los doctores y enfermeras si se les permite sin ningún problema asimismo también denunció que la empresa de seguridad en la cual él laboraba no paga a tiempo los salarios a los trabajadores y no les ofrece ningún tipo de seguridad social uno se llama César el supervisor el otro se llama Leonardo y Fernando son esos tres ¿qué hacen? o tratan a la gente les abren las bolsas y mucha gente dice ¿por qué el doctor y la enfermera llevan sodas y fritos se la frega y a nosotros no le digan el derecho bien entendí porque a mí me digan eso ellos no pueden bajar no pueden meter en una zona nomás los malos doctores y todo ¿y qué les dicen a las personas? pues les hablan muy mal lo que es el señor Leonardo y el supervisor César y Fernando ¿y se lo han planteado o se lo han reclamado al seguro social o a los mismos guardias? pues allá cuando ellos mismos bajan un rol lo meten a la trabajadora social ¿y qué dicen? no arreglan nada y de hecho yo ayer le hablé le dije ¿qué está pasando con la quincena? y mi señora le habla y le habla mal como que a mí no me hacen nada voz informativa Armando López Capetillo 17 minutos y serán las 8 de la mañana le invitamos a que comparta con nosotros esa situación si usted ha vivido alguna situación incómoda con los guardias de seguridad de la clínica 79 u 11 dependiendo en donde esté usted afortunadamente pues hay cartas que se están tomando al respecto ante esta denuncia obviamente anónima pero si hay es muy puntual esta persona en señalar que algunos de los guardias son prepotentes son soberbios tratan mal a los pacientes y tratan muy muy distinto a las enfermeras a los enfermeros y a los doctores no les permiten la entrada de frituras de refrescos y es que no está permitida lo que es del reglamento creo que estamos de acuerdo no bebidas no alimentos pero que sea en general aquí lo que la queja es que a unos si les permiten y a otros no entonces yo creo que aquí es en general pero si yo me refería a que de pronto te piden que si tarjetón que si hay muchas personas ahí en el hospital con el paciente que si pero de pronto si se ponen un poco soberbios los guardias entonces yo creo que eso no se vale mientras apliques el reglamento y digan mira no se permite por esto 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 y otro pero un bien en buen modo sin tener que ser groseros con las personas si la forma es fondo entonces si usted ha tenido alguno de estos casos compártalo con este noticiero que la verdad nadie quisiéramos ir nadie quisiéramos ir porque esto quiere decir que tenemos algún familiar o algún amigo hospitalizado entonces son lugares en los que la verdad ni quisiéramos pisar pero de pronto tenemos que ir a ver a nuestros enfermos y pues si es bastante desagradable que esté una persona ahí prepotente 15 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en piedras negras en los 22 grados regresamos con el tema de bullying en una escuela hay un menor lesionado jugaba en el recreo le dieron una patada en la mano lesionaron su mano y la madre de este menor exige a las autoridades educativas que le paguen los gastos médicos porque son bastantes con eso regresamos no se vayan fuerte en transparencia como resultado de la disciplina financiera la inversión en obras públicas el pago de la deuda municipal y el mejoramiento de las áreas de oportunidad del municipio la empresa Fitch Ratings elevó por tercer año consecutivo la calificación al gobierno de piedras negras asignándole a positivo con perspectiva estable lo que representa para la administración 2014-2017 un incremento de tres posiciones con ello se mejora la credibilidad de la ciudad lo cual repercute favorablemente en la confianza de los inversionistas quienes obtienen mayor certeza para instalar sus empresas en esta ciudad y con ello generan más empleos para la población piedras negras la frontera fuerte de México las personas desaparecidas tienen una familia que las espera todos podemos ayudar a encontrarlas si tienes información que puede ayudar a localizar a alguien que se encuentre desaparecido no lo dudes marca el 089 la llamada es anónima nos haces falta 13 minutos para que sean las 8 ya 13 y serán las 8 no hay línea para cruzar a los Estados Unidos la temperatura desde que inició este noticiero en los 22 grados centígrados ese tema seguramente usted lo conoce bastante si tiene hijos en la escuela ahora en el recreo los niños salen a jugar un niño trae un balón y empieza a jugar con él de repente recibe una patada en su mano derecha y es lesionado en sus dedos en un principio se tomó como un accidente sin embargo la madre del menor lesionado empieza a investigar y se da cuenta que su hijo al parecer estaba siendo pues abusado estaba siendo víctima de bullying y con esta patada lo acaba de confirmar le exige a las autoridades escolares que le paguen los gastos médicos que ella tuvo que desembolsar y denuncia un caso de bullying la escuela la escuela dice que no es correcto la maestra Bárbara González Vaquera comisionada de la primaria Juan Antonio de la Fuente descartó que el caso del menor de nombre Freddy de 10 años quien resultó con una fractura en los dedos de su mano derecha se trate de un caso de bullying ya que dijo fue un accidente con otro compañero dijo que el caso ya ha sido investigado por las autoridades escolares y que aunque ya en otra ocasión el mismo niño le provocó una fractura en su pierna no existen antecedentes de maltrato por parte de ese pequeño hacia su compañero mencionó que la petición que hace la madre del niño la señora de Yanira Lara Martínez para que se le cubran los gastos médicos no puede proceder ya que ni la escuela ni los padres del otro niño están obligados a pagar y lo que pasó con la lesión fue un accidente los niños estaban jugando fútbol fue un accidente en ningún caso se citó a las dos partes la madre de familia del niño afectado y a la madre de familia del que le dio el golpe entonces al hablar con los dos confrontarlos junto con las mamás a los niños para ver cómo estuvo la situación fue un accidente nosotros no podemos hacer que la madre pague en esta situación porque no fue algo que el niño haya querido que lo agarró que lo golpeó estaban jugando fútbol sabemos que son juegos de contacto que los niños a veces no tienen cuidado en sus juegos y pues eso fue lo que pasó entonces si la mamá en este caso pues ella quiere que le paguen pero pues yo la mamá pues no puede no está obligada a pagar porque fue una situación de accidente y fue en un juego o sea no pues yo le dije que me esperara que yo no tenía así conocimiento de que espéreme a ver qué más procede porque no podemos obligar a la madre a pagarle ¿ya tuvieron una reunión ellas dos? las dos si ya tuvieron la reunión la señora le dijo que pues no podía no estaba en situación de pagarle si ella fuera en caso de que fuera una agresión directa la verdad el niño esa sería otra situación voz informativa ángel robles estrada pues ahí está esta situación ¿qué opina usted? ¿es bullying o no es bullying? porque comentábamos entre la semana que de pronto los maestros o los directores no aceptan que en su escuela en su institución haya este caso de bullying pero si no es bullying ¿qué es? entonces bueno ahí se lo dejamos de tarea vamos a cambiar de tema y es que la credencial de elector es mal utilizada por los jóvenes para comprobar la mayoría de edad aún y cuando no la tienen el hecho de que este año por ser electoral los jóvenes que vayan a cumplir la mayoría de edad antes de la jornada electoral ya puedan obtener su credencial de elector en ocasiones puede provocar que hagan mal uso del documento al utilizarlo como identificación para entrar a establecimientos en los que el acceso es solo para quienes hayan cumplido 18 años al respecto el vocal de registro de fera de electores Gerardo Vázquez López confirmó que ante el cierre del padrón electoral el 31 de enero del próximo año es por lo que se promueve el trámite de la credencial de votar entre jóvenes que vayan a cumplir los 18 años hasta antes del 1 de julio Vázquez López dijo sin embargo que en la parte de enfrente de la credencial de elector viene la fecha de nacimiento del titular por lo que ese dato permite conocer quienes ya son mayores de edad o están por serlo excepcionalmente teniendo en cuenta que esta credencial es en el ámbito de la expansión de los derechos de los ciudadanos dado que nosotros cerramos la inscripción al padrón electoral el día 31 de enero del próximo año aquellos jóvenes que cumplan años a partir de este momento hasta el día 31 de enero pueden tramitar la credencial de elector en aquellos casos que cumplan años hasta el día de la jornada electoral así es y vuelvo a repetir en la credencial de elector para aquellos lugares donde se requiera una identificación específicamente en la credencial de elector en el frente viene la fecha de nacimiento en este caso de los jóvenes con imágenes de Tomás Casos Voz Informativa Edmundo Garza Lara 8 minutos y serán las 8 de la mañana 22 grados la temperatura hay una propuesta muy interesante después de haber pues invertido una suma millonaria en la columna vertebral de la vialidad en Piedras Negras que es la Carranza donde se pavimentó se le puso concreto hidráulico en algunos puntos se pintaron las vialidades se pintaron los semáforos se le dio mantenimiento bueno pues el alcalde Fernando Purón Johnston ahora nos invita a realizar paseos vehiculares por esta arteria precisamente a reactivar la vida de la avenida Carranza la vida de los comerciantes mismos como tal y obviamente generar una buena derrama económica el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston estableció que la obra de modernización de la avenida Emilio Carranza también permitirá que los comercios y propiedades de esa arteria aumenten su plusvalía por ello se mantiene firme el proyecto para reactivar la antigua tradición de acudir los fines de semana a recorrer la avenida y con ello reimpulsar los negocios que ahí se encuentran ubicados y algunos nuevos que están por abrir estableció que entre ellos se encuentran varios restaurantes que recientemente han abierto sus puertas así como otros que están a punto de hacerlo como el que operará en una antigua agencia de viajes Purón Johnston indicó que para lograrlo se vienen coordinando esfuerzos con los diversos clubes de automóviles y motociclistas por lo que confió en que pronto se pueda concretar dicho proyecto queremos hablar con algunos clubes de automóviles de motociclistas que existen en la ciudad para en el buen sentido de la palabra estirarlos para acá y que vengan a darle vida a estos comercios hay comercios nuevos que están llegando aquí el cine Villarreal era uno que estaba abandonado y ahora ya tiene 3, 4 nuevos comercios lo que fue la agencia de viajes de la señora Flores Alexander de Emma Flores Alexander que está a la altura del motel 57 ahí va a haber un restaurante también ahí autorice ya la licencia de funcionamiento hace unos días el motel 57 pues ha estado siendo remodelado en su interior y en su exterior en su fachada y pues varios negocios importantes está la plaza del Carmen donde está Telcel instituciones bancarias y pues muchos comercios de muchos años que con esto estoy seguro se van a ver pues bastante beneficiados y las propiedades de aquí pues sin duda que tendrán ahora un mayor un mayor valor comercial Voz informativa Armando López Capetillo pues ahí está la invitación del alcalde Fernando Purón Johnson y se une precisamente a la pues este proyecto que traen bastantes jóvenes de reactivar la avenida Carranza que hace muchos años pues era un paseo a fuerza todos los fines de semana sábado por la noche domingo por la noche sí claro sí con el novio con la novia pero bueno ahí está tenemos muchos mensajes gracias a las personas que se están comunicando con nosotros vamos a tratar de darle lectura a todos dice las escuelas no cuentan con un seguro para los alumnos dice y se ve que fue un accidente que suelen pasar cuando juegan y también como madres no debemos cegarnos y decir mi hijo es incapaz hacerlo víctima y saber realmente qué fue lo que pasó sí es que este menor es la segunda ocasión que agrede al mismo menor en una ocasión lo lesiona en la pierna y ahora lo lesiona en la mano entonces son dos casos el mismo chico con el mismo jovencito afectado y por eso el foco rojo el tema del bullying y la directora dice que no es bullying lo que sí ha demostrado es la incapacidad para lograr controlar a este jovencito que sigue golpeando a los demás dice un mensaje aquí en Ciudad de Acuña tenemos el mismo problema con los guardias de seguridad en la clínica 13 del seguro social son prepotentes son groseros y los familiares nos tenemos que aguantar saludos gracias en las escuelas simplemente los niños pierden sus derechos ahí con el pretexto que son muchos niños pues omiten los cuidados las maestras están en un salón en recreo y ni quien mire a los niños dice este mensaje es que es obligación de los maestros estar fuera de las aulas cuando hay recreo digo es la supervisión de nuestros hijos precisamente en los patios escolares dice hola alguien de Cimas desde ayer me cortaron el agua y está apagada y no me la han conectado pues si nos pasa usted la dirección con todo gusto la damos a conocer yo trabajé cuando estaba el señor Trillo todos los trabajadores del seguro social del once o de la once sacan material para curaciones medicamentos una vez se robaron la carne de la cocina y la bronca es para los vigilantes gracias ahí está su mensaje nunca ha sido tan fácil abrir un bar como en esta administración y depósitos estamos muy estamos muy natural frente a las escuelas primarias dice preparatorias nos imaginamos como le hacen y ante esto que dice el alcalde dice este mensaje buenos días gracias de verdad muchas gracias a cada uno de los expresidentes ex directores de fomento deportivo por haber hecho nada absolutamente nada hasta la fecha en la colonia altamira no tenemos ni un solo espacio deportivo ni un solo espacio recreativo todo lo contrario tenemos muchas calles sin alumbrado público las calles llenas de baches cada campaña electoral viene y te prometen las perlas de la virgen pero la verdad es que esta colonia está rezagada en este aspecto gracias es en la colonia altamira gracias por su mensaje falta un minuto para que sean las 8 de la mañana el tema político sin duda sigue dando de que hablar el tema de Riquelme dice otro mensaje hola buenos días a los taxis piratas que iban a buscar que porque andan en Nava y andan como si nada que les hacen pues absolutamente hay operativos pero tristemente los taxistas de Nava siguen haciendo de las suyas acá en Piedras Negras no respetan el territorio está bien que vengan a dejar pasaje lo que no está bien es que ellos levanten pasaje en Piedras Negras o que se queden a ruletear claro porque se quedan y porque están quitándole trabajo a los taxistas de Piedras Negras otro mensaje que nos llega dice buenos días para reportar en la calle Tilo hay dos farolas apagadas y ya tienen mucho hay mucho vandalismo para que por favor las patrullas den vueltas pero no nada más un día todos los días dice hay una casa que ya quebraron los vidrios rayaron las paredes y a quien se le reclama son niños y niñas de 12 a 14 años de edad falta un minuto a las 8 vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con el tema de los altares de muertos el tema de las catrinas vivientes el tema de los mosaicos ya estamos muy cerca Sonia de esas tradiciones y esta la convocatoria todo esto al regresar de la pausa somos una empresa comprometida con el medio ambiente ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo por un futuro más limpio trabajamos por ti llámanos 782-3933 o 878-143-8073 frontera limpia piedras negras Candles for Life haciendo realidad el cuento de hadas de la cura del cáncer te invita este próximo sábado 28 de octubre al Walkathon Festival 2017 a partir de las 4 de la tarde en el Shelby Park de Eagle Pass amenizando Grupo Alcance Mr. Chivo Grupo Saz además David Mares entrada completamente gratis son las 8 de la mañana con un minuto muy buenos días apenas nos está sintonizando gracias por estar pendiente de las noticias a través de nuestras estaciones de Grupo Zócalo Radio Zócalo Noticias porque los sábados también ya hay bastante información y también nos vemos a través de Super Channel 12 muchas gracias y sabe que le tengo el pronóstico del tiempo porque es fin de semana es sábado y hay que hacer nuestros planes es que nos vamos rápidamente al pronóstico del tiempo que nos indica el día de hoy bueno la temperatura en estos momentos en los 22 grados centígrados con 72 grados Fahrenheit para el día de hoy sábado la temperatura máxima alcanzará 32 grados centígrados fíjese que está un poquito nublado pero no hay probabilidades de lluvias al menos durante el día ya para la noche sí hay probabilidades de lluvias para esta noche la temperatura pero bajo estaríamos hablando de un 10 un 20% de probabilidades de lluvias para esta noche de sábado la temperatura mínima los 20 grados centígrados para el domingo domingo familiar para algunos es domingo de descanso la temperatura máxima en los 29 grados centígrados y fíjese que para mañana domingo durante el día se van a registrar vientos vientos de consideración podrían alcanzar ráfagas de hasta 20 y 30 kilómetros por hora este viento hará que la temperatura en la noche del domingo descienda hasta llegar a los 10 grados centígrados así es que hay que prepararnos de nueva cuenta con el cobertor con el suéter con la chaqueta ligera con la manga larga porque 10 grados la mínima en el domingo para el lunes iniciando la semana laboral la máxima los 28 la mínima los 13 grados centígrados soleado ya despejado para el martes la máxima en los 27 grados centígrados la mínima los 10 grados vamos a tener prácticamente toda la semana con temperaturas sobre todo en la noche frescas y en las mañanas también el martes la máxima a los 27 la mínima a los 10 el miércoles máxima 26 mínima en los 12 el jueves vuelve a subir la temperatura la máxima 31 la mínima a los 12 el viernes la máxima a los 22 la mínima a los 15 grados centígrados y el sábado la máxima 21 y la mínima a los 9 grados centígrados esta es la información del clima recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo 8 de la mañana ya con 3 minutos fin de semana es justo conocer cómo se encuentra la situación del peso frente al dólar la situación sí obviamente que es fin de semana la gente planea ir a Iolpas fíjate cómo se encuentra hoy a la compra en 17 pesos no vas a batallar a la compra en 17 y a la venta en 18 es el tipo de cambio de pues las casas que se dedican precisamente a la situación cambiaria la paridad del peso frente al dólar a la compra en 17 y a la venta en 18 pesos la carga vehicular de los puentes internacionales nos vamos con la imagen en estos momentos del puente internacional número 1 y podemos apreciar que pues no hay fila no hay fila para cruzar al contrario fíjese están más carros que vienen de de Iolpas hacia Piedras Negras pero de Piedras Negras hacia Iolpas no hay fila está si hay algunos autos pero no no se ha formado fila vamos al puente internacional número 2 para conocer si hay fila por el puente 2 y mire en estos momentos cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos no hay fila tampoco están libres los puentes tanto el 1 como el 2 se pasa directo prácticamente así es que no hay fila ni por el puente internacional número 1 ni por el 2 8 con 5 en la mañana 22 grados la temperatura vamos con la lotería nacional para la asistencia pública tiempo de encender esa vela empezar a rezar para que usted se lleve el premio mayor ahí va primer premio con 15 millones de pesos al billete con el número 22 mil 802 22 mil 802 este premio cayó en la ciudad de méxico el segundo premio trae en la bolsa 1.2 millones de pesos al billete agraciado con el número 15 mil 469 hay reintegros a todos los billetes terminados en 2 y en 9 felicidades 8 de la mañana con 6 minutos la temperatura en los 22 grados centígrados nos vamos con información importante que se genera del lado americano y es que hubo una reunión importante en aquí con los vecinos y es que estuvo el comisionado del trabajo en Texas visitó y golpaz y habló con los comerciantes para conocer sus necesidades el comisionado del trabajo en el estado de Texas Julián Álvarez estuvo por primera vez en esta frontera durante la feria de empleo que pusieron en marcha alrededor de 30 comerciantes locales evento celebrado en el pasillo central del mall la intención del funcionario al visitar esta zona es conocer el estatus laboral la necesidad y opinión de cada representante de negocio y ofrecerles la ayuda que derive en trámites y liberación de fondos para que los utilicen en entrenamiento de los trabajadores y así tengan oportunidad de dar un mejor servicio al cliente al respecto el mayor Ramsey Inglis Cantú reconoció que es la primera ocasión que un funcionario estatal del rubro laboral visita la frontera así que tendrá conocimiento de las necesidades que requieren y lo que deben hacer para obtener fondos que destinen a la capacitación y mejoramiento de sus empresas que deriven en captación de clientes hay mucho que ahorita está pasando dentro de la ciudad de Idlepaz y lo podemos ver con estas visitas oficiales que estamos teniendo y esperemos que durante el tiempo que está aquí el comisionado ve lo que son las oportunidades y las formas en como nosotros estamos trabajando como municipio ¿es la primera vez que nos visitan? realmente es la primera vez que uno de los comisionados de trabajo del estado de Texas hace lo que es una visita oficial aquí a la ciudad de Idlepaz y es por los esfuerzos que estamos haciendo para mantener lo que es una forma más agresiva con lo que es las formas de empleos de trabajo Voz informativa Elia Saribarra 8 con 8 minutos en la mañana el hospital general de la Secretaría de Salud en Ciudad Acuña tiene un déficit de alrededor de 40 enfermeras razón por la cual tres salas de hospitalización debidamente equipadas no están siendo utilizadas ¿por qué? porque tienen todo el equipo tienen toda la tecnología todo lo moderno todo lo nuevo lo que no tienen es algo gente la sección local del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud de Coahuila viene demandando porque se autorice la apertura de la bolsa de trabajo y la contratación del personal que requiere el hospital general en esta ciudad para su mejor funcionamiento y superar déficit graves de atención para lo cual requieren increíblemente escuche usted bien mínimo 40 nuevas enfermeras y 6 médicos una falta de personal verdaderamente elevada y grave el Secretario General Doctor Darío Barrera Puente dijo que ante la carencia tan marcada de personal se mantienen sin utilizarse estando desaprovechadas por completo tres salas de hospitalización que tienen mucho tiempo de haber sido inauguradas están debidamente equipadas pero no operan por falta de personal lo que desde luego repercute en una atención deficiente de los numerosos pacientes que el hospital recibe dijo que el personal se requiere esencialmente para las áreas de consulta externa y de urgencias que son los de mayor demanda por lo que dijo insistirán en la apertura de la bolsa de trabajo para su contratación desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú son las 8 de la mañana con 9 minutos bueno viene un día muy especial no solamente para nuestra ciudad nuestro estado sino para todo nuestro país para México lo que es el día de muertos que bueno es una tradición este muy grande en nuestra ciudad de Piedras Negras a mí me encanta por lo colorido por los atuendos por las comidas por las reuniones familiares porque la gente se reúne y bueno pues el municipio de Piedras Negras también hace lo propio ya está convocando a los concursos de altares de muertos Catrinas Vivientes y los Mosaicos el próximo 5 de noviembre en la Gran Plaza se llevarán a cabo los concursos de altares de muertos Catrinas Vivientes así como Expo Mosaicos con el fin de promover las tradiciones mexicanas con motivo del Día de Muertos Cintia María Villarreal Sánchez directora de Desarrollo Social Municipal indicó que los equipos participantes en los altares podrán ser de 4 a 15 personas con premios de 7 mil pesos al primero 5 mil al segundo y 3 mil al tercero en el certamen de las Catrinas detalló que los premios en efectivo serán de 3 mil 2 mil y mil pesos respectivamente como todos sabemos en México tenemos muy arraigadas estas tradiciones mexicanas donde celebramos esta festividad donde celebramos a los muertos donde celebramos que somos un país de tradiciones somos un país de cultura y pues como frontera muchos nos tenemos que abocar a seguir conservando este tipo de cultura de tradiciones aquí para que no se pierda por otro tipo de tradiciones que se hacen en nuestro país vecino que de igual manera convivimos pero si queremos que prevalezcan en nuestra ciudad Claudia Elena Sánchez González directora de la Casa de las Artes detalló que en el caso de la Expo Mosaicos esta se realizará sobre la calle Zaragoza y también ofrecerá premios en efectivo que es muy representativo volvemos a tener los mosaicos en lo que viene siendo la calle Zaragoza el año pasado se realizó lo que viene siendo la esclava de la presidencia ahora volvemos a que se realicen en la calle Zaragoza es un evento que ha gustado mucho y aprovechamos sus medios para poder llegar a más gente también va a haber premiación va a haber bases para la gente que esté interesada pues puede venir aquí a Casa de las Artes tenemos horario de 9 de la mañana 9 de la noche horario corrido para las personas que estén interesadas en venir y participar Voz informativa Armando López Capetillo ya con 12 minutos y la temperatura en los 22 grados sentidos todo está listo la mesa está puesta para los festejos del mes de noviembre si es correcto los catrinas y es todo un evento todo un día de estarte pintando y los mosaicos que ponen también hermosísimos si hay que participar en esto me gustaría reportar que en la calle Rey Jorge de la colonia Villarreal hay varias farolas apagadas están quebradas estas mismas fueron vandalizadas por jóvenes y son por lo menos 6 o 7 farolas y ahora nos tienen a oscuras cada noche todo por las maldades de los jóvenes dice este mensaje otro mensaje no respetan Sergio todavía se enojan y se ponen agresivos los taxistas que vienen de Nava y los taxistas de Piedras Negras dicen que pagan cuota los inspectores entonces a quien le vas no hay a cual irle que tristeza los taxis de Nava y los taxis de Piedras Negras muy buenos días bueno esos son varios mensajes pero dice la avenida antes era increíble porque veías al chico que te gustaba pero todo era tranquilo las mujeres no tomábamos ni fumábamos no había tantos antros era más sano ahora creo que no funcionaría porque la juventud sale a tomar hasta consumo de drogas esos tiempos de ayer ya no pasarán dice este mensaje bueno dice otro de los mensajes los guardias del seguro son prepotentes y groseros los he visto en más de una vez gracias por su atención gracias por su atención este mensaje fíjese agradecemos a a la mamá del niño afectado de esta información que acabamos de de pasar dice soy la mamá del niño afectado y las maestras dicen que fue accidente pero tengo otro hijo en esa misma escuela y él también me lo habían agredido otros compañeros y también no hicieron nada ahora no fueron para marcarme cuando pasó el accidente nadie dijo nada ahí está gracias señora gracias y bueno yo también soy madre de familia y yo sé por lo que por lo que hay de estar pasando que te agredan a un hijo y si pues están yo estoy totalmente de acuerdo con los maestros el director deben de hacer lo propio oye pues una llamada y al menos investigar que es lo que está sucediendo si es cosas entre niños bueno pues no pasa nada pero que algo se haga ¿no? gracias es la segunda ocasión en que sucede esto hola muy buenos días me pueden informar donde puedo adquirir camisetas del GAC con todo gusto aquí periódico Zócalo lo publica es las playeras del GAC en libramiento Manuel Pérez Treviño 2100 ahí en la avenida industrial o bien puede usted marcar al siguiente número que es el 7835269 para adquirir precisamente estas camisas del GAC que por cierto están muy padres ya tengo la mía sí, sí, sí por cierto la caminata del GAC será el domingo 22 de octubre mañana por parte del grupo de apoyo a personas con cáncer repito las camisetas ya están listas y las puede recoger usted en el libramiento Pérez Treviño número 2100 están económicas fíjate y es para una noble causa sí leo mensajes rápidamente los que nos siguen a través de Facebook José Lepe dice saludos cordiales son un gran equipo gracias José Ervin Eduardo Villarreal Cifuentes dice buenos días desde Chiapas los corruptos no se sacian el INE debe desaparecer dice Ervin Selene Saldaña buenos días Piedras Negras buenos días Selene Elizabeth Torres dice hola desde Houston saludos Elizabeth de Houston hermosa ciudad Sonia Patricia Sánchez Chávez dice hola buenos días un saludo para todos los de Racini claro que sí saludos para los de Racini Rosa Sala saludos desde Chicago gracias Rosa hermosa ciudad Roberto Flores buenos días Esteban Gómez saludos buenos días feliz fin de semana para todos gracias Esteban Salvador Ríos saludos desde Durango buen día Piedras Negras gracias Salvador Gerardo Cervantes buenos días saludos para mi hermano el topo que sigue acostado pero está viendo noticiero muy bien qué bueno que está acostadito viendo las noticias gracias a todos por estar en sintonía con nosotros vamos a la pausa licenciado vamos a una pausa comercial nosotros ya regresamos aeropuerto internacional de del río Texas ahora puedes volar de del río a Dallas al mundo reserva tu boleto en sexsky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción el 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis así que ahorra tiempo y dinero volando de del río aeropuerto internacional de del río Texas nos encontramos en casco gasolineras donde se genera confianza y bueno Piedras Negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos Claudio ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en gasco gasolineras? las verificaciones periódicas ¿qué nos trae de beneficio a los clientes? el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque gasco gasolineras se la da realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! 8 de la mañana ya con 18 minutos la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados sentidos qué bueno que sigue con nosotros nos da gusto tenerlo estas dos horas de información el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe está invitando a participar en el rezo de los 46 rosarios a partir de el próximo viernes fuimos y platicamos con el Padre José Guadalupe Valdez el Padre Pepe y esto es lo que en rueda de prensa el Padre José Guadalupe Valdez invitó a la feligresía a participar en el rezo del Santo Rosario a partir del viernes de la próxima semana y durante los siguientes 46 días teniendo como tema central las parábolas cuyas reflexiones están tomadas de los evangelios el párroco del Santuario de Guadalupe señaló que en cada lugar en donde se organice el rezo de los rosarios se contará con material en el que se indica la parábola que deberá leerse de acuerdo al día que corresponda así como la reflexión sobre ese tema además de un folleto con los cantos que se sugieren el Padre Pepe Valdez indicó que este material estará disponible tanto en el Santuario de Guadalupe como en las diferentes parroquias con una manifestación de la religiosidad popular cada vez más arraigada en el pueblo en la que manifiesta una devoción profunda a la Virgen de Guadalupe y el número de los 46 está fundamentado en el manto de la Virgen en el que están estampadas 46 estrellas que son los rosarios que la gente ofrece para prepararse a la fiesta de la Virgen de Guadalupe el envío será el jueves 26 de octubre a las 7 de la tarde partiendo de la plaza de las culturas con la imagen de la Virgen y todas las danzas de piedras negras se invita a todas las familias de la ciudad y les pedimos llevar una vela o veladora como signo de la luz de Cristo que nos ilumina en el camino de la vida peregrinamos al santuario de Guadalupe y se ganará la indulgencia plenaria por haber rezado el rosario en comunidad en la peregrinación con imágenes de Tomás Casas voz informativa Edmundo Garza Lara son las 8 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde la temperatura en los 22 grados centígrados en más noticias bueno hubo una buena recaudación en los derechos vehiculares la información la debo conocer José Roberto Díaz quien es fiscal general la jurisdicción sanitaria número 1 agotó ya la remesa de vacunas que le llegó a principios de semana indicando con ello que hay interés de la comunidad por protegerse de la influenza si fíjate que hemos tenido la suerte de la gente se está vacunando y de la primera remesa ya estamos haciendo el último inventario para ver en qué centros de salud tenemos puedo decir que aquí en el centro de mundo nuevo se terminó y en el hospital Salvador Chavarría tenemos todavía en los centros de salud estamos esperando de un momento otro más vacuna y también les recuerdo que el Issste y el IMSS también ya tienen la vacuna esto nada más refleja que la gente se está protegiendo y de una forma correcta como es vacunarse sí, sí sigue llegando nuevas remesas voz informativa Lilda Aguilar dos minutos y la temperatura en los 22 grados hace un par de minutos le comentábamos que mañana es la caminata por la salud que organiza año con año el GAC es un grupo comprometido y ocupado en hacer las cosas y las hace muy muy bien obviamente cuando hablamos del GAC hablamos del cáncer y hablamos de otros organismos que se preocupan por ese tema también por ejemplo la jurisdicción sanitaria número uno a través del departamento de salud reproductiva realizó una convivencia entre sobrevivientes y esto fue lo que pasó la jurisdicción sanitaria cero uno a través del departamento de salud reproductiva realizó una convivencia entre sobrevivientes de algún tipo de cáncer o quienes se encuentran en tratamiento con la finalidad de que ayuden a concientizar a la población de que cualquier persona puede encontrar esa enfermedad señaló la doctora Minerva Contreras titular del mencionado departamento y lo que buscamos precisamente es que estas mujeres celebren con nosotros que están un paso adelante del cáncer que están luchando contra el que muchas de ellas ya salieron de este problema del cáncer y lo que queremos es que se reconozca esta lucha y que a su vez ellas mismas nos ayuden a concientizar a otras mujeres de su familia y a otras mujeres que ellas conozcan para que no tengan que pasar por este camino la funcionaria de la jurisdicción sanitaria destacó que hoy en día no existen pretextos para dejar de hacerse exámenes de detección oportuna de cualquier tipo de cáncer tomando en cuenta que existen instituciones que inclusive lo ofrecen de manera gratuita tenemos la ventaja de que existe un programa de nivel federal que ya no afecta a las mujeres que no tengan recurso económico para poder realizarse los estudios que corresponden tenemos el servicio totalmente gratuito existe apoyo por parte de seguro popular entonces una mujer ya no debería morir a causa del cáncer sabemos que el cáncer es curable si se detecta a tiempo y lo importante es que las mujeres hagan conciencia de la responsabilidad que tenemos del autocuidado de nosotras mismas con imágenes de Tomás Casos Voz Informativa Edmundo Garza Lara pues ahí está todo este mes de octubre dedicado a la lucha contra el cáncer y la verdad pues es responsabilidad de cada mujer hay que revisarnos sobre todo las mujeres ahora pues ya es gratuito las mastografías este el papá Nicolau todos estos exámenes de revisión son gratuitos así es que hay que realizarlos periódicamente vamos con más noticias hablando de los temas de salud las brigadas oftalmológicas han otorgado más de dos mil pares de lentes gratuitos las brigadas oftalmológicas que se brindan dos veces al mes en las instalaciones del DIF Piedras Negras han permitido que poco más de dos mil quinientas personas hayan recibido un par de lentes completamente gratis mientras que otra cantidad similar a un costo muy accesible Guillermo Ruiz Guerra director del organismo informó lo anterior y dijo que gracias a los apoyos como estos muchas personas que también presentaban problemas auditivos han podido ser beneficiadas de aparatos cocleares y con ello mejorar su calidad de vida en el tema de las brigadas que se llevan a cabo por un doctor un consultorio que es el doctor Aguirre que viene a Piedras Negras a hacer este servicio totalmente gratuito aquí en el DIF ellos hacen exámenes de la vista oftalmólogos te dictaminan tu graduación si requieres de lentes y te los entregan a bajo costo muchos de ellos tienen precio pero aquí en el DIF Piedras Negras hay un convenio que por el hecho de ellos venir a dar el servicio aquí primeramente que sean a bajo costo y en segundo lugar que al DIF Piedras Negras al municipio nos brinden becas de lentes aproximadamente son 50 por mes en lo que va de la administración del alcalde Fernando Purón se han brindado cada mes 50 lentes totalmente gratuitos para otros pueblos destinar con personas de escasos recursos que lo requieran con estudiantes y esto se hace con frecuencia Voz informativa Ángel Robles Estrada ahí están estas brigadas hay que aprovecharlas obviamente pues son ya programadas cuando se den a conocer las fechas inmediatamente hay algunas en que uno se tiene que inscribir se tiene que anotar otras simplemente hay que ir pero hay que aprovecharlas sin duda alguna sí, sí, sí ir con tiempo dice hola muy buenos días para reportar una lámpara que no funciona van varias veces que se reporta y no han venido está frente a la catedral en la calle Platón hace bastante falta cuando salimos a la placita es muy muy peligroso porque hay muy poca luz muchas gracias y que tengas buen día igualmente gracias buenos días me comunico con ustedes para compartir lo que sucedió anda un señor según llamado Antonio Ruiz con un muchacho con un número de teléfono falso nos da el número es 878-115-1824 según que trabaja en la corona ofreciendo sus servicios que compone aires lavadoras dice lo que sucedió no se vale le vino a robarle a una persona discapacitada y enferma le desarmó su aire le dijo que ocupaba una tarjeta porque se quemó que se le dio el dinero y no regresó que gente tan abusiva con una persona con esas condiciones tengan cuidado con esas personas no se van gracias por su mensaje y por esta alerta y si tengan bastante cuidado dice otro mensaje hola fui a una tienda me estacioné en un lugar en donde no se mira que existan rayas rojas me llegó una patrulla y me quitaron 10 dólares y la patrulla se fue bueno hubiese tomado usted el número de la patrulla a que hora sucedió esta situación y así contra la orilla municipal pues en su momento actuaría contra estos elementos hay que aportar más datos para poder pues evitar este tipo de situaciones otro mensaje buen día los ciudadanos debemos de demandar a Apurón que en toda su administración no puso tránsito esto quiere decir que a Apurón no le importa que la gente se accidente y todo el dinero que confiscaron con droga en donde está dice este mensaje ahí está ya leí preguntan si hoy abren las oficinas de Cimas Piedras Negras si usted tiene la necesidad de pagar pues está el acuamático que está a un lado precisamente de las oficinas de Cimas y ese está abierto a las 24 horas otro mensaje que nos llega dice dos nuevos bares atrás de la secundaria de Benito Juárez son esos los nuevos comercios dice como pregunta esta persona ahí está leído su mensaje gracias por sus mensajes hay más mensajes sobre el transporte público afirman que el transporte público en especial los camiones no respetan las paradas y se paran en donde sea es correcto ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones en donde no hay mano dura con el transporte urbano en Piedras Negras no hay unas sanciones enérgicas que pongan ejemplo para que no lo vuelvan a hacer tristemente los choferes se pasan las paradas oficiales recortan rutas van tarde un trato no todos pero si algunos un trato muy despota y soberbio y bueno eso es por la falta de capacidad y de mano enérgica de mano fuerte precisamente ahí en el transporte público de Piedras Negras otro mensaje buenos días donde puedo reportar dice en la mar muerto y copay en el año 2000 hay un negocio de pollo todo el día hay humo y huele horrible entra a las casas dice y si tiendes la ropa se apesta gracias pues esto es con el departamento de inspectores primero inspectores para ver si cuentan con el permiso correspondiente y luego pudiera ser ecología también por la contaminación por el humo y es correcto Sonia todo el día muy temprano empiezan a prender la lumbre para que el pollo esté a las 11 y media 12 y la gente vaya pues si pero a que horas lo prendes abres la puerta de tu casa y entra la humareda y empieza la pestilencia deben de tener el tipo de chimenea para que el humo no se esparza en las casas así es dice este mensaje bueno dice Lara Sonia saludos a toda mi gente de piedritas desde Dallas Texas gracias Sonia allá en Dallas Texas Roberto Flores dice digan la purón que venga a limpiar el parque vial aquí en Doña Pura está muy grande la hierba y Rosa Rodríguez dice saludos desde Oklahoma City saludos Rosa gracias por estar en sintonía con nosotros 8 con 30 sí sí vamos a la pausa comercial porque son las 8 con 30 minutos tenemos la sección deportiva de periódico Zócalo obviamente el juego de ayer estuvo buenísimo Astros contra Yankees tenemos la jornada deportiva lo que se espera para el día de hoy el juego decisivo de los Yankees contra Astros la cartelera del fútbol mexicano mañana fútbol americano de eso y mucho más en calibre 57 que es la noticia de balas es correcto nosotros ya volvemos la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral trabaja con autonomía técnica y funcional atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24 extensión 6847 fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de Coahuila el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos calibre 57 de Piedras Negras presenta calibre 57 la noticia de balazo la actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo estas son las noticias que todos quieren leer 28 minutos para que sean ya las 9 de la mañana la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados vamos con calibre 57 que es la noticia de balazo en este sábado 21 de octubre del 2017 muere uno en carreterazo esta pareja venía de frontera la dama está reportada muy pero muy grave esto sucedió en el libramiento Nava Allende Juan Pablo Zapata Cisneros perdió la vida al momento del accidente Mari Carmen Barajas Jiménez se debate entre la vida y la muerte esta pareja originaria de frontera se impactó contra un puente en la carretera 57 el libramiento Nava Allende por lo que el conductor falleció en el instante y su pareja es reportada como muy grave esto ocurrió a la altura para que nos ubiquemos más rápido a la altura del restaurante Las Cerencias que es muy muy conocido el hombre fue identificado como Juan Pablo Zapata Cisneros y la mujer Mari Carmen Barajas Jiménez ambos 34 años de edad las causas del accidente se desconocen hasta estos momentos lo que sí se tiene pues ya escrito en los partes informativos es que al parecer iba a exceso de velocidad el vehículo quedó destruido y cayó en un desnivel usted podrá apreciar las fotografías en calibre 57 van 7 indocumentados muertos en lo que va del año aquí en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass se debate también entre la vida y la muerte un policía municipal que conducía una motocicleta se trata de Antonio Arguello Reina de 29 años él se dirigía en una motocicleta Suzuki a sus labores de trabajo y lamentablemente en el libramiento Zeta Martínez y Lázaro Benavides fue impactado y eso lo tiene al borde de la muerte hablando precisamente de eso se volaron un alto y provocaron un percance vial en la calle Lázaro Cárdenas y Alejo González tristemente siguen los choques en Piedras Negras y lamentablemente la gente no hace caso siguen con el celular en la mano siguen conduciendo a exceso de velocidad siguen conduciendo en estado de ebriedad y ahí están los resultados procedente de la región laguna de la Procuraduría General del Estado Elizabeth Esmeralda Pérez es presentada como la nueva titular de la unidad de investigación especializada en adolescentes en Acuña, Coahuila y en Acuña tampoco se salvan allá chocaron una grúa cinco personas están lesionadas el minero murió por asfixia y vemos al interior de las páginas de calibre 57 el último adiós a este minero caído que triste y que lamentable la verdad alertan por adicción a teléfonos celulares es una nota muy interesante de Siboney Alvarado Cruz por uso de redes sociales alertan por adicción a teléfonos celulares estudiantes de secundaria tienen muy bajo rendimiento por estar pegados al teléfono celular habría que ver qué está haciendo la autoridad escolar en el tema de los teléfonos celulares quizá habrá que poner un cajoncito a la entrada del salón para que los muchachos dejen sus teléfonos celulares y no estén con el teléfono celular en clase en el whatsapp en el instagram en el twitter en el facebook por supuesto bueno ahí está el tema qué opinión le merece esto convoca al municipio a concurso de catrinas ya escuchábamos la nota de nuestro compañero Ángel Robles en el tema de las catrinas qué bárbaros ya estamos a muy pocos meses de cerrar el año obviamente también hay nota deportiva está la sección de pelotas en donde viene la jornada del día de hoy el resultado de Morelia contra León que fue un empate la noche de ayer y luego viene la cartelera del fútbol mexicano que más adelante se la doy a conocer oye qué bárbaro esto que sucedió y esto lo platica calibre 57 en su sección de caliente dice Kate del Castillo que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn bueno y a quién le importa si tuvo o no relaciones sexuales que se guarde su vida y luego se quejan porque uno habla de su vida privada si no pregúntenle al señor Yáñez que se anda enojando y anda dando cachetadas por doquier no pues son ellos los que sacan los temas se les olvida pasados los meses y luego andan dando cachetadas a medio mundo en la 6B viene Dinora y viene bueno pues una gráfica muy muy elocuente se la recomiendo a los caballeros y a las damas viene Julián en la 4B en Matatiempo vienen los consejos de la tía Remedios y también obviamente viene el tema de los deportes a nivel local de eso le platico en la sección deportiva de Periódico Zócalo eso es lo que escribe el día de hoy calibre 57 que es la noticia de balazo calibre 57 la noticia de balazo la noticia tal como es tú te vas a sorprender al derecho y al revés calibre 57 ven 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 es lo que pasa en tu ciudad es la pura realidad todo todo lo sabrás es tu diario calibre 57 la noticia de balazo ven calibre 57 la noticia de balazo comex embellece tus espacios comex presenta los deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy comex tengo 4 tiendas en piedras negras y 3 en acuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad comex comex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras 4 direcciones el libramiento perez treviño 2516 colonia tecnológico lazaro cárdenas 2004 lópez mateos 1013 eliseo mendoza berrueto 3202 o llámanos al 7831644 comex es todo lo que necesitas comex vamos a los deportes si le parece de periódico zócalo hay unas noticias bien interesantes si a usted le gusta el béisbol primero comienzo con el juegazo de ayer ganaron los astros 7 carreras a 1 vaya tiro de Justin Berlander ayer en la lomita de los disparos en la lomita de la serpentina que bárbaro se aventó 7 a 1 ganaron los astros y hoy nada para nadie no hay mañana yankees contra astros a las 7 de la tarde en Houston va a estar buenísimo el juego de hoy tienen que aventar toda la carne al asador los dos equipos si quieren estar en la gran fiesta de otoño el próximo martes en donde los Dodgers ya los están esperando bueno pues hoy a las 7 yankees Houston hablando del béisbol el que se va de los nacionales de Washington es Dusty Baker si señor no renovaron su acuerdo de dos años que pactaron en el 2015 y le dijeron gracias muchas que te vaya muy bien que bueno que estuviste con nosotros adiós Dusty Baker lleva una carrera de 23 años como manager en varios equipos de grandes ligas inició su carrera con los gigantes de San Francisco en donde por cierto ahí ganó la distinción del manager del año en el 93 en el 97 y en el 2000 pero hoy los nacionales de Washington dijeron a nosotros simplemente tu estrategia no nos sirve y te vas y te vas así pues entonces se va Dusty Baker de los nacionales de Washington anoche hubo juegos en el fútbol mexicano el Morelia y el León empataron a cero un partido por demás aburrido y hoy que tenemos que ver hoy los lobos se enfrentan a Cruz Azul a las 5 el Querétaro al Santos a las 5 los Tigres al Toluca contra las 7 a las 7 Pachuca Puebla a las 7 el América contra el Necaxa a las 9 de la noche el domingo se enfrenta Pumas contra Rayados a las 12 y a las 6.30 el equipo de Veracruz contra el Rebaño Sagrado contra las Chivas Rayadas del Guadalajara también habrá juegos de fútbol americano y hablando de fútbol americano le informo si a usted le gusta el deporte de las tacleadas que somos millones a los que nos gusta pues ya operaron a Aaron Rodgers que es el mariscal de campo el quarterback de los empacadores de Green Bay y afortunadamente su cirugía fue exitosa una cirugía en la clavícula al estar fracturada Rodgers agradeció a todos el amor el respaldo las oraciones el dos veces jugador más valioso de la NFL se fracturó la clavícula derecha en contra de los vikingos afortunadamente ya está fuera de todo peligro sin embargo no espere verlo usted lo que resta de la temporada y esa sí es una muy pero muy mala noticia para todos no solamente para los seguidores de los empacadores para todos porque este señor de verdad que es un jugador de primer nivel de pocos que dan todo en el terreno de juego hoy juega el Atlético en casa hoy afortunadamente tendremos un fútbol de tercera división en Piedras Negras cuando el Atlético Allende de Piedras Negras será anfitrión del club plateados de Cerro Azul de Monterrey sí de Cerro Azul allá de la casa de Carlos Hermosillo pues viene la gente de Carlos Hermosillo allá desde Cerro Azul los plateados vendrán a jugar a Piedras Negras a las 4 de la tarde en el estadio de la sección 123 ahí será el juego de acuerdo a lo que nos da conocer el ingeniero José Jesús Soria quien es el coordinador general del club Atlético de Allende le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo al ingeniero invitan a la carrera altruista para la pequeña Valeria Superhéroes Runners y bueno en el fútbol de veteranos hoy también hay partidos programados suerte a todos ellos esa liga que huele a puro Bengay las Panteras con ventaja en la semifinal allá en Sabinas acá en Piedras Negras hay interesantes series en el béisbol infantil y juvenil ese rol de juegos lo tiene Ernesto Ramírez en la página del deporte local y se inauguró un nuevo torneo escolar felicidades a todos los muchachos que están participando en estos en estos torneos de esto y mucho más puede leer usted hoy en Periódico Zócalo no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy Comex tengo cuatro tiendas en Piedras Negras y tres en Acuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex Comex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento Pérez Trediño dos mil quinientos dieciséis Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas dos mil cuatro López Mateos mil trece Eliseo Mendoza Berrueto tres mil doscientos dos o llámanos al setenta y ocho tres dieciséis cuarenta y cuatro Comex es todo lo que necesitas Candles for Life haciendo realidad el cuento de hadas de la cura del cáncer te invita este próximo sábado veintiocho de octubre al Walkathon Festival dos mil diecisiete a partir de las cuatro de la tarde en el Shelby Park de Eagle Pass amenizando Grupo Alcance Mr. Chivo Grupo Sass además David Mares entrada completamente gratis Si vives en Coahuila y tienes placas de otros estados esta es tu oportunidad de regularizarte acude a las oficinas de recaudación de rentas de tu localidad y paga solo mil doscientos pesos en octubre para obtener tus placas más información en pagafacil.gov.mx Administración Fiscal General Gobierno de Coahuila Super Channel 12 y Univision 41 Aliados en Información El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo líderes noticiosos en prensa radio y televisión en todo el estado de Coahuila La mejor opción en información está aquí en Super Channel 12 el canal de las noticias reforzado por los número uno en Texas Univision 41 Juntos somos más grandes y más fuertes Son las 8 de la mañana con 47 minutos estamos en la recta final pero tenemos más noticias para usted y tenemos oportunidad de leer unos mensajes dice buenos días solamente un comentario ¿Por qué Calibre 57 siempre publica a mujeres casi desnudas? Es una denigración terrible gracias buen día bueno es para todos los gustos verdad está periódico Zócalo y está Calibre 57 son dos opciones entonces es para para todos gustos hay gente que le gusta mucho Calibre 57 pero si a usted no le gusta bueno pues ahí está el periódico Zócalo un mensaje que nos llega dice buen día en las instalaciones donde estudia mi hijo el celular solo se les permite llevar a los alumnos foráneos y lo dejan en la dirección y en mi trabajo la señal está inhibida ya que el personal se la pasaba en Facebook o en Whatsapp y realmente este asunto de las redes sociales es grave ya que varios han sido capaces de renunciar porque no tienen señal ¿Sí? Algunas instituciones o sea no te dejan llevar el celular y si lo traen los alumnos se los quitan dice otro mensaje las licenciado están abiertas las oficinas de Hacienda para hacer las declaraciones o sea el día de hoy gracias y buen día ingeniero licenciado gracias buenos días y gracias por su mensaje otro mensaje que nos llega aquí entrada a la colonia también hay un negocio de pollo regular y también humea toda la colonia ya me canso de reportarlo a ver si Chavita hace un reporte sobre este caso gracias otro mensaje también que nos llega dice buenos días solamente para pedirles el favor de que manden al reportero dice que en el parque del boulevard Fidel Villarreal dice en el tecnológico dice que hay basura tirada ahí está su mensaje nos están intentando llamar pero no podemos recibirles llamadas aquí a través de este son puros puros mensajes gracias gracias por estar en sintonía con nosotros aquí también hay otra queja dice Jesús Martínez buenos días a ver si pueden comentar a Purón dice que traiga una patrulla en la colonia los espejos de lunes a viernes porque en ese tramo pasan los carros muy rápido y a muy alta velocidad y hay mucho cruce de gente niños personas adultas que llevan a sus hijos hacia las escuelas y hacia el trabajo o que pongan bordos en ambos lados dice Jesús Martínez en nuestra página de Facebook gracias a todos por estar en sintonía con nosotros tenemos más noticias para usted y es que fíjese usted que el día de mañana domingo será la primer carrera 5K por la salud esta carrera está organizada por la escuela de medicina este domingo a las 7.30 de la mañana se dará el disparo de salida de la primera carrera de la salud 5K por una mejor calidad de vida organizada por la escuela de medicina la cual se correrá en las categorías libre y estudiantes y otorgará premios a los tres primeros lugares generales lo anterior fue dado a conocer por el doctor Tomás Palomo secretario académico de la mencionada escuela de la universidad autónoma de Coahuila quien agregó que la salida y meta será en el mismo plantel puesto que ahí mismo habrá una feria de la salud indicó que esta actividad no es exclusiva para los corredores sino se ofrecerá a todas las personas que deseen hacerse gratuitamente varios estudios incluyendo mastografías para mujeres con factores de riesgo se va a otorgar una camiseta a los primeros 500 participantes va a ser una carrera caminata y trote de 5 kilómetros categoría abierta alumnos y personas que vayan nada más a caminar que no van a van a apoyar nada más a la salud los muchachos de la escuela van a participar algunos maestros no todos pueden participar pero algunos van a participar va a haber una feria de la salud donde a los participantes se les van a estar tomando peso talla nivel de azúcar y aquellas mujeres que entren dentro de la de los factores de riesgo y edad se les va a hacer una mastografía aquí en el en el Salvador Chavarría sin costo ni nada para estas personas incluso puede haber personas que no corran y que tengan los factores de riesgo y se les va a hacer la mastografía con imágenes de Tomás Casas voz informativa Edmundo Garza Lara 8 minutos y serán las 9 de la mañana la temperatura desde que comenzó el litigiero se encuentra en los 22 grados en tiros estudiantes de la Universidad Politécnica de Piedras Negras viajarán a Rumania a concursar por el primer lugar en robótica una delegación compuesta por dos estudiantes y dos profesores de la Universidad Politécnica de Piedras Negras viajarán a Rumania porque desean concursar por el primer lugar en robótica evento que ha convocado a 33 países según informó Iliana Martínez miembro del grupo en su visita al consulado mexicano donde realizaron los trámites de documentos migratorios los integrantes del grupo negropetense se dicen confiados en que su proyecto que ayudará a proteger al medio ambiente les hará ganadores de nueva cuenta ellos vienen de obtener un segundo lugar a nivel nacional en Tlaxcala, México es Jesús Elizalde él es estudiante de la carrera de ingeniería en robótica Roxana Acevedo que es estudiante de la carrera de ingeniería en tecnología ambiental el ingeniero Fernando Sosa y su servidora ¿qué es lo que hace específicamente con ese proyecto? ok ese proyecto a través de un proceso térmico se cambian las propiedades físicas del PET para su reuso en otros productos ¿en cualquier lugar? claro gracias tras manifestar su emoción y orgullo por los jóvenes negropetenses el cónsul de México en esta frontera anticipó un apoyo económico a la delegación y a la vez hizo un llamado al público en general para que se sume a la ayuda que requieren los jóvenes para poder viajar a ese lejano país van a ir a Rumania donde va a haber un concurso internacional ¿y qué requieren de nosotros? y cuando digo nosotros hablo de las personas que nos están viendo de los que nos están escuchando pues requieren apoyo para sufragar sus gastos tan simple como pensar que los gastos de transportación y alojamiento implicarán unas importantes erogaciones así es que nosotros pondremos nuestro granito voz informativa Elia Saribarra son las 8 de la mañana con 53 minutos bueno hace algunos días le dimos a conocer en este espacio informativo esta información muy lamentable acerca de dos jovencitos muy jovencitos casi casi unos niños de 15 años de edad que murieron a causa de una sobredosis de droga esto en Ciudad Acuña seguramente usted se enteró porque es de esas noticias que nos alarma muchísimo sobre todo cuando somos padres de familia bueno una persona que siempre ha estado en esta lucha contra las adicciones es el doctor Benjamín Eloy él dice que los padres de familias a tanto papá o mamá juegan un papel muy importante en las adicciones de los jóvenes el encargado de fomento en valores y prevención de adicciones del DIF Benjamín Eloy Chapa Castro señaló que los padres de familia juegan un papel muy importante en el tema de evitar que sus hijos caigan en la dependencia de alguna droga por lo que ellos también deben de actuar dijo que lamentablemente hay padres de familia que no dan un buen ejemplo a sus hijos ya que algunos abusan del alcohol o de alguna droga lo que les basta a los jóvenes para justificar su consumo de alguna droga en especial mientras el padre de familia los padres de familia no asuman su responsabilidad como autoridad en el hogar esto no funciona la prevención no funciona porque son los directamente responsables de la prevención de todo lo malo también y entre ellos las adicciones lo segundo dar un buen ejemplo de no consumo ni de alcohol ni de tabaco porque por ahí se empieza y en las casas de los de los niños generalmente alguien toma o alguien fuma si hacemos una encuesta en piedras negras nos vamos a dar cuenta que el 90% de los hogares tienen alcohol o tienen tabaco para consumirse en ese momento Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana hay un apagón en la colonia Vistahermosa este apagón se registró hace 55 minutos desde las 8 de la mañana no tienen luz los vecinos de la colonia Vistahermosa en la calle San José San Cornelio San Martín todo ese sector de la colonia Vistahermosa no tienen luz hacemos el atento llamado a Comisión Federal de Electricidad para que dé pues atención a estos usuarios que no tienen el servicio de energía desde las 8 de la mañana hay varias cuadras que han sido afectadas con este apagón entre esas cuadras están la San José San Cornelio y San Martín ojalá y sea restablecido a la prontitud son las 8 de la mañana con 56 minutos ya casi casi nos retiramos y bueno pues nos están reportando fíjese que nos están reportando que algunas luminarias del fraccionamiento Villarreal pues están era otra este mensaje ya no lo habían mandado un vecino creo que ha de ser otra persona dice que todas las lámparas de esta cuadra están sin luz entonces se están reportando para que pues al departamento de obras públicas para que pongan el alumbrado público dice que este ha sido vandalizado más mensajes que nos llega al centro de mensajes nos están mandando unas fotografías dice hola buenos días quisiera reportar una fuga de drenaje esto ya tiene varios meses y no han hecho nada ya hablé con la familia que renta la casa les avisaron al dueño pero no hace nada esto está afectando a mis hijos y a mí dice no podemos salir esto es en la colonia Vistermosa por la calle doctores y nos envían unas fotografías y si pues ahí se se logra apreciar como ya hay muchísima humedad bueno ahí está la atención para para cimas colonia Vistermosa en la calle doctores ahí están los mensajes es importante el tema de la comisión federal de electricidad allá en la colonia Vistermosa ojalá y les den atención en este caso del agua lo de cimas y lo de la luz si es correcto son servicios buenos días saludos para María Estela Sánchez y para Nicolás Elizalde dice viva México claro que sí que viva México que viva México muchas gracias por sus por sus mensajes cada uno de sus mensajes pero bueno ya llegamos al final de este espacio licenciado el tiempo se nos va rapidísimo si ya nos vamos muchas gracias por su atención recuerde que a la una de la tarde de otra emisión y a las seis de la tarde el resumen informativo de todo lo que se desarrolla y en Piedras Negras y en Coahuila gracias Sonia gracias licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz gracias a la audiencia que tenga usted un excelente fin de semana gracias hasta pronto gracias a la audiencia